Hemos bajado ahora a la fanzone y vamos a hablar con uno de los estudios indies que está aquí presentando su juego en un stand. En este caso vamos a hablar con David, que es developer de, efectivamente, The Magician VR de CurseOne. Un nombre completo, un poco largo, un nombre completo. ¿Qué rol cumples tú, David, en el estudio? Pues yo aquí en Mastercraft soy artista y también soy programador y dentro de Magician también hago la función de productor. Háblanos sobre el lore del juego, ¿qué historia tiene? Pues la historia central básica es un mago que fracasó en todos los espectáculos que hacía. Intenta experimentar un poco con magia oscura que encuentra en un libro misterioso para hacer sus espectáculos más atractivos. En resumen, la lía, abre un portal, empiezan a llegar un montón de enemigos, monstruos, demonios, etcétera y con una varita maldita que encuentra debe enfrentarse a ellos aprendiendo nuevos hechizos. O sea, aparecen los monstruos en nuestro mundo, no vamos nosotros a su mundo. Y bueno, la ambientación es en los años 20. O sea, es un apocalipsis pero en los años 20. Que de hecho, efectivamente, he podido probar el juego. Está guapísimo, o sea, probadlo, está guapísimo, si tienes la oportunidad. Está en un mundo muy post-apocalíptico, ¿no? A fin de cuentas no hay personas, la humanidad ha colapsado. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo habéis pensado ese apartado? Pues la idea es que el apocalipsis de momento ha pasado solo en esa ciudad. Entonces, se ha intentado desalojar, todos los que están se han convertido en unas criaturas que se llaman los sellados, que son una especie de zombis que te persiguen, que fueron los que viste tú. Y entonces, de momento, está en esa zona. Y poco a poco, pues, según se desarrolla la historia, pueden que pasen otras cosas en otros sitios. ¿Cómo de complicado ha sido implementar, porque es un juego VR, efectivamente, como bien dice el título, ¿cómo de complicado ha sido implementar el asunto de los gestos en VR? Pues ha tenido su miga, porque teníamos una base de la que partíamos bastante buena, a partir de un prototipo antiguo, que hicimos para un máster. Pero es verdad que, luego probándolo en el evento, se confundía mucho entre ellos. Hemos tenido que hacer muchos filtros para que se diferencien bien, y que sea más intuitivo, pero que tampoco sea muy sencillo, ni tampoco muy complicado. O sea, ha sido la parte que más ha costado. Entiendo que, en base a eso, también habéis puesto el asunto de la guía de gestos para saber qué opciones hay, etc. Y el poder activar y desactivar el modelo delante para saber qué es lo que... Justo, el poder enseñar para que sea lo más intuitivo posible, que sea lo más difícil. He visto que habéis implementado también movilidad, al fin y cuentas, con los mandos de Last Quest. Habéis implementado la movilidad, con el joystick izquierdo se te permite mover, como te moverías en un juego de mando normal 2D de toda la vida. Y luego, con el otro joystick, con el joystick de mando derecho, es con el que movemos la cámara. Podemos darle a derecha o izquierda para hacer instant cambiar a derecha o izquierda, como sería, por poner un ejemplo, el Alyx. ¿De dónde habéis sacado esa inspiración? En realidad, es un poco una base de juegos de realidad virtual un poco más avanzados. Y entonces, en la parte más grande del proyecto, en la de que te mueves, hemos optado por ese movimiento, básicamente porque intentamos teletransporte, pero hacía muy fácil el combate, ya que cuando te empezaban a rodear, podías saltar a otro lado y escapar de todos. Entonces, creímos que era la mejor manera de implementarlo e implementar algún tipo de mecánica y ayudas para evitar el mareo, que es el famoso mareo de la realidad virtual, que va un poco a menos por la subida de frecuencia de fotogramas y la mejora de calidad gráfica, pero sigue estando ahí. Entonces, cosas como la viñeta, cuando te mueves, la estamos implementando, o posibilidad de ajustar la velocidad para la gente que necesita ir un poco más lento y ese tipo de... El motion sickness, que tanto se menciona. ¿Habéis pensado aún así en modificar el combate para poder implementar el teleport? O sea, la idea que tenemos, sobre todo, es centrarnos en el modo hordas para saber lo que a la gente le gusta más y menos, y el tipo de perfil al que estamos apuntando, y ya con ese perfil configurados, poder ver si podemos implementar el juego como queremos. O tenemos que modificarlo, pues a lo mejor, si el tipo de perfil no aguanta ese tipo de locomotion, el smooth, el de moverse, pues habrá que modificar el combate para que se pueda hacer de manera corta de transporte. ¿Y por qué el asunto de viñetas de cambio y no sencillamente girar el personaje como hace otro de vuestros compañeros del evento? Pues así, en resumen, entre nosotros, lo probamos y nos pegó un mareo muy bestia, y dijimos, pues mejor ángulos y con un poco de detrado. Estático, un poco más estático. ¿Qué duración queréis que tenga el producto final? El modo, el primer modo, el modo hordas, nos gustaría unas 4 orillas, y el modo más ambicioso, pues si puede subir más a casi, a lo mejor 10, que en VR tampoco los juegos son muy extensos, pero entre 6 y 10 horas estaría muy bien. En el modo hordas, 4 horas, supongo que sería de inicio a final, de terminar, digamos en el caso de ganar, serían 4 horas. Claro, o sea, los niveles básicos para conseguir los hechizos y eso, pues un par de orillas, y luego una estimación hasta 4 horas, pues de modo arcade hasta que te canses de modo infinito. Que quiero dar por hecho que la gente se cansará con el motion sickness que mencionamos, pero que la gente se le cansara la vista antes de ello. Pero habéis valorado la movida de, amigo, se me acaba la batería y estoy jugando. Bueno, eso, al final con un cable largo y un enchufe, lo puedes ayudar, y luego las baterías portátiles suelen ir bastante bien. Pero sí que es verdad que las gafas poco a poco tienen algo más de batería, pero aún le queda un poco de camino en que aguanten más. ¿Qué inspiraciones habéis tenido a la hora de desarrollar el juego? Pues, hombre, nos mola mucho el tema de fantasía de toda la vida, dos películas, no sé, pues Señores Anillos, Harry Potter, etcétera, de este palo, me han ayudado mucho, tenemos mucha inspiración en el mundo de Lovecraft, de los personajes un poco sacados de ese estilo de lore. Y también la estética me basé un poco en la serie animada de Batman de los 90, por lo del cielo rojo y los edificios muy oscuros y eso, es referencia visual bastante grande. ¿Para qué plataformas queréis lanzarlo? Ahora mismo estamos centrados en Meta, entonces está optimizado para Meta Quest 2 e intentaremos hacer una versión un poco más fuerte para las tres. Pero estamos abiertos a cualquiera y nos gustaría tanto PlayStation VR como Pico. Y ya que hablas precisamente de optimización, en un año, ahora mismo en este 2023 todavía, que no le queda mucho, pero en lo que le queda todavía, en el que están saliendo juegos como Starfield, Cities Skylines 2, ETC, que necesitas un PC de la NASA y ni eso puede correrlo, ¿cómo te optimizas vuestro juego hasta la fecha? La verdad es que muchísimo. Tenemos un compañero, se llama Dani, es un crack y este tío se ha emperrado en optimizar, me ha hecho la vida imposible haciendo que todos los modelos que haga tenían que estar hiper bien optimizados y va genial. La parte grande donde te puedes mover corre a 90 Hz en nativo en las gafas y la parte de hordas que viene hacia ti corre hasta en 120. O sea que stuttering ni para atrás ni nada, no pasa nada. Nada, nada. ¿Para cuándo prevéis lanzar el juego? Pues ahora, justo ahora estamos en tema de ronda de inversores y buscando sobre todo un publisher que nos ayude a lanzarlo. Pero lo idóneo sería, por lo menos si lo hacemos separado con la primera parte de las hordas, sacar las hordas el año que viene y en base a su resultado ver el pronóstico para el grande, grande. ¿Estáis cortando efectivamente contenido porque veis que no llegáis a las fechas? Más bien porque nos dimos cuenta de que en los eventos de que el hordas funciona muy bien y que la gente se pica bastante y mola mucho y en cambio para el otro la gente lo disfruta mucho pero tienes que tener más experiencia. Entonces, creemos que hacer un juego para todo el público y luego ver qué público le gusta más para hacer un juego para ellos, creemos que a lo mejor es una mejor técnica. ¿Qué le dirías a la gente que está empezando, está pensando en desarrollar un juego para VR? Pues que está bien, que tenga muchísima paciencia, muchísima, porque además tienes que desarrollar, te pones las gafas, luego ves que no funciona, te quita las gafas, vuelves a desarrollar. Entonces, hay que tener paciencia y un equipo decente, pero cada vez hay mucha comunidad, Oculus saca, bueno, Meta, saca bastantes ayudas como assets, etc. para Unity, para desarrollar, incluso Unreal, por ejemplo, ya se está empezando a meter un poco más en el tema de VR aunque aún esté del todo optimizado. Claro, entiendo lo que está, el asunto siempre de los problemas de cuando tú usas el producto final y efectivamente tienes motion sickness, tú que estás desarrollándolo y de repente el juego se rompe, amigo, a lo mejor te quedas ahí. Claro, claro. Pero vamos, por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de optimización porque si hay una bajada de FPS en VR, pega fuerte. Y puedes acabar dando un golpe porque no sabes dónde estás, pero vamos. Pega fuerte. Pues para terminar, ahora sí, te voy a dejar la cámara, es toda tuya, el micro es todo tuyo, vende tu juego al público. Bueno, pues un poco lo que hemos dicho. Maedician VR es un juego donde eres un mago y tienes que enfrentarte a enemigos de otra dimensión para poder sobrevivir y arreglar todo lo que has causado. Y va a estar disponible para Meta, pues dos y tres. Y si os gusta la magia y queréis vivirla como nunca antes, pues no dudéis en comprarlo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, David. A vosotros. Esperamos tener noticias vuestras muy pronto. Muchas gracias.